Queridos amigos, lunes 4 de febrero, mientras que hoy 4 de febrero Colombia vive una jornada cívica importante, ya que en todas las ciudades del país se van a movilizar para pedir el cese de la violencia de las FARC, sin entrar a hacer un juicio de valor ni un relato objetivo. Todos los canales y todo el mundo habla de ese acontecimiento. Y bueno, les contamos que Cartagena, estamos en Cartagena todavía, Cartagena no es ajena a todo ese movimiento, como podremos apreciar que en la mismísima entrada, que sea el lugar más turístico de esta ciudad, en la mismísima entrada de la ciudad murallada, en la torre del reloj, vemos tres carteles que dicen non man farc. Uno, dos y tres. Ahora lo tenemos más cerca. El 3 de febrero es un día donde Colombia está viviendo una jornada cívica importante y ya estamos acá compartiendo algo. Bueno, la gente se está manifestando con el emblema Colombia soy yo, no man farc. Estamos desde atrás de la manifestación, porque esto está en la emplanada, fuera de la ciudad murallada, y nosotros lo hemos quedado adentro. Independientemente de la susceptibilidad que alguno pueda de allí, independientemente de qué pueda pensar, por supuesto que no se puede estar de acuerdo con la privación legítima de la libertad de nadie. Absolutamente, con lo último de que el continente americano sea para todos y no para unos pocos, es compartido. En ese aspecto uno coincide, en otro quizá no. Como sea, siempre le respeta lo que es la expresión popular. Y bueno, estamos en este lugar que, como siempre digo, y como siempre hemos compartido con algunos amigos, el pueblo en la calle siempre es algo lindo. Vamos a ver si podemos ver la manifestación desde la parte donde estaba la mayor cantidad de gente que era fuera.